Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez. En esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro nuevo curso de Fundamentos de Programación con ASP.NET utilizando MVC5 con C Sharp creado en www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces este video y el próximo lo vamos a dejar para un poco de teoría para conocer un poco lo que es el ASP.NET MVC5 utilizando el lenguaje de programación C Sharp y esto es debido a que estamos por lo general acostumbrados a trabajar en el modelo N-capas y a trabajar con Web Forms. Pero como podemos ver aquí en la gráfica, y vamos a seguir viendo esta gráfica en las demás diapositivas, El patrón MVC, que significa Model View Controller o Modelo Vista Controlador surge como una alternativa a ASP.NET Web Forms es decir, podemos desarrollar una aplicación web utilizando MVC y podemos crear la misma aplicación web utilizando lo que comúnmente hemos usado hasta los momentos que es Web Forms. Entonces, este patrón MVC básicamente lo que hace es dividir una aplicación en tres componentes principales es decir, Modelo Vista y Controlador como ya vimos acá, es una alternativa a los Web Forms que ya conocemos Vamos a ver entonces cómo se compone una aplicación MVC y explicar cada una de sus partes como un componente teórico que sí considero necesario en esta ocasión debido a que es una metodología de desarrollo distinta a la que hemos utilizado hasta ahora El patrón MVC no es nuevo, ¿ok? y menos en Visual Studio ya han pasado por ASP.NET MVC si ves aquí la versión 5 es que ya ha pasado por versiones previas se ha ido perfeccionando a medida que las suites de Visual Studio agregan novedades pero esto no es una tecnología nueva para nada ya con PHP también podemos trabajar usando el modelo Vista Controlador en Java también podemos trabajar utilizando el modelo Vista Controlador y en Delphi también podemos trabajar utilizando el modelo Vista Controlador por nombrar solo las cuatro tecnologías que encuentras en nuestra web entonces el modelo es en un concepto básico la lógica para los datos de la aplicación los objetos los objetos de modelo son los que implementan la lógica para los datos de la aplicación por ejemplo un objeto personal vamos a llamarlo así personal de una nómina ok puede recuperar información de una base de datos actualizar la información del mismo y guardar o salvar las informaciones actualizadas de vuelta en una tabla de personal en una base de datos SQL Server eso se hace aquí en esta capa en la capa modelo el objeto se llama personal va y actualiza las informaciones del mismo objeto guarda y salva las actualizaciones en una tabla el objeto recupera información de una base de datos la actualiza guarda o salva y las informaciones actualizadas van de vuelta a la tabla en cuestión es decir si ven nota acá quien recupera los datos es el objeto y quien interactúa es el objeto bien esto sucede en la capa modelo que es la lógica para los datos de la aplicación por eso es que te hablo de la base de datos SQL Server que es la que vamos a utilizar bien pasamos ahora a lo que es vista bueno esto es lo más sencillo vista son los componentes que muestran la interfaz del usuario la capa vista normalmente es creada o son creadas a partir de los datos del modelo ok ve que modelo está por acá solito controlador también y vista también pero hay unas líneas que los unen a los tres ok se puede trabajar de forma independiente pero para trabajar con vista normalmente es tomado de la información que está en modelo ok ahora un ejemplo vamos a suponer que tenemos una vista es decir una interfaz de usuario de edición de una tabla de personal que bueno nos muestra caja de texto botones opciones de selección combo box es decir todo lo que tiene una interfaz gráfica pero esto está basado en el estado actual de un objeto que está definido en la capa modelo de nombre personal es decir estamos editando los datos en la vista pero tomando los datos de la capa modelo ahora controlador vamos a pasar a controlador son los componentes que trabajan con la interacción del usuario a la vez trabaja con el modelo y selecciona una vista para mostrar al usuario entonces esta es una capa donde se utilizan muchos componentes que van a interactuar precisamente con la capa modelo y la capa vista no por ello es menos importante todas tienen su importancia pero a la vez se puede trabajar separadamente con cada una de ellas siempre tomando en cuenta cuál es el desarrollo que piensas realizar y visualizándolo bajo este esquema una ventaja es que separa de la aplicación general los diferentes aspectos que la componen es lo que acabo de comentarte nos ayuda a crear aplicaciones que van a separar la lógica de entrada la lógica de negocios y la lógica de interfaz de usuarios ok mientras 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 no se pierde el acoplamiento más bien se hace flexible entre dichos elementos ahora te había hablado de las diferentes lógicas bueno el patrón especifica donde debe quedar el tipo específico de lógica como hemos venido trabajando por capas acá tenemos que adaptarlo a este modelo y tenemos la lógica de UI que es la lógica de user interface o la lógica de interfaz de usuario como te coloque aquí dentro de paréntesis ventanas interfaz de usuario interfaz web queda en la zona vista obvio obvio verdad aquí es donde van las ventanas estamos viendo aquí los diferentes tipos de lógicas con la que venimos trabajando anteriormente en los web forms adaptándolo a lo que es el modelo MBC lógica de navegación queda en la zona controlador o controller y la lógica de negocios ok queda en la zona modelo o model que es donde se manejan los datos y hay interacción con la base de datos y hay interacción con objetos y tablas de la base de datos bien como ya te había dicho esta división ayuda a administrar la complejidad cuando se crea una aplicación ya que permite que se concentren en un aspecto específico de la implementación del sistema por vez es decir si tienes claro como vas a desarrollar tu aplicación puedes comenzar con cualquiera de las capas ok acá en el curso vamos a ver la metodología que yo considero según la experiencia que tengo la más apropiada para comenzar a trabajar en caso de que sea un solo programador el que lleve a cabo el proyecto ok esta flexibilidad que acopla a estos tres componentes model view controller modelo vista controlador te permite precisamente cuando ya está dominado cuando ya tienes el concepto claro cuando estás dirigiendo un proyecto y sabes qué es lo que se necesita bueno puedes delegar y hacer un desarrollo paralelo es decir un desarrollador puede trabajar en la parte de la vista o interfaz de usuario previa reunión contigo que es el que tiene el mapa mental de lo que de la aplicación que se va a desarrollar entonces puedes delegarle para que trabaje en la vista o interfaz de usuario en caso de que sea una persona que cuide mucho la parte visual de la aplicación que tenga esas habilidades un segundo puede trabajar en la lógica del controlador y un tercero en la lógica de negocios o el modelo ok entonces esta ha sido una breve introducción a lo que es la parte teórica del ASP.NET MVC5 con C Sharp ok ya en el próximo video nuestro video número 2 de esta serie vamos a ver ASP.NET MVC5 contra ASP.NET Web Forms vamos a ver las diferencias que hay entre una metodología y otra y vamos a instalar el Visual Web Developer 2013 es decir el software web que te permite trabajar con Visual Studio 2013 Express no necesitas una versión de pago acá ok con el Visual Web Developer 2013 Express nos es más que suficiente para llevar tanto el curso básico como el avanzado cuando lo tengamos en su momento quizás para finales de el mes de junio ok de este año ese va a ser nuestro próximo tema mbc5 versus web forums e instalar nuestro visual web developer 2013 te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el próximo video hasta entonces ses